Adiós, adiós Como le dije yo Ojalá que Ojalá que salga O sea, que lo suelto que se deja de regresar Porque nos va a salir, de hecho Está empezando la vida Nunca me quedo así Aunque facts is clear O dedeivo daular el diseño Producido Llego donde no puede Dejarse el diseño No quarterback Ojalá salir, lo salają No fieldspez camarada No volunteería Fierna Básame Básame Yo escondí la cabeza que me quedó No se obligaron a la verdad hacerla No sé ni cómo te he vivido No sé ni qué ni qué es mi vida No sé ni qué es mi vida No sé ni qué es lo que me da a su amor A su ritmo para respirar No sé ni qué es lo que me toman a lo mejor No sé ni qué es lo que me da Básame 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 Que te interesa mi amor Básame Básame Qué estás vengan y yo ¡Arriba, coche! ¡Arriba, coche! ¡Arriba! ¡Arriba, coche! Amor es que la revolución, no te aportes las soluciones Y mi amigo sabe suerte, que suerte no es un significado de mí Vas a ver, vas a ver Vas a ver, vas a ver Que se hiciera una fiesta Vas a ver, vas a ver